Ha abundado negativamente la opinión pública hacia mi persona. Edson, ponte a jalar y deja de andar lloriqueando. Esto lo estaremos platicando en la columna Al Chile el lunes, en su periódico El Mañana. Reajustará el gasto en medicamentos con un control interno tanto del monto que se invierte como en la forma en la que se aplica, además de tener un conocimiento pleno sobre los pacientes que lo requieren y por qué enfermedad. Así lo informó el titular de Servicios Médicos Municipales, Manuel Guerrero Camacho, quien dijo que se va a seguir un estricto protocolo. Les sacó Guerrero Camacho que se han realizado una campaña para explicar cuál es la diferencia entre los medicamentos genéricos y patentes, ya que se trata de salud y no una lucha entre los mismos medicamentos. Con imágenes de Ser Compeán, información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.